Ahora vamos a hacer un ejemplo y vamos a calcular las ecuaciones de las mediatrices y las coordenadas del circuncentro. Los vértices de este triángulo que vamos a hacer en este ejemplo también lo vamos a tomar para realizar las alturas, el ortocentro, las medianas y el varicentro. ¿Se entendió, Micho? Sí. Ok, entonces lo primero que yo voy a hacer rápidamente es ubicar a grosso modo las coordenadas del vértice del triángulo en el plano cartesiano. Entonces por acá vamos a tener que son 6,8. Vamos a decir que por acá tenemos al punto A. El punto B va a tener de coordenadas menos 2,4. Por acá va a estar B. Y C va a tener de coordenadas 0 en X menos 4 en Y. Por acá. Entonces aquí estaría el punto C de coordenadas. Entonces pues simplemente unimos por un segmento de recta los tres vértices del triángulo y ese sería mi triángulo. ¿Se entiende? Entonces ahora yo voy a encontrar los puntos medios de cada uno de los lados del triángulo. Voy a encontrar el punto medio de AB. Entonces vamos a encontrar, vamos a ponerle punto medio de el segmento AB. Entonces vuelvo a escribir A que es de coordenadas 6,8 y lo etiqueto. X1, Y1 y B de coordenadas menos 2,4 que sería X2, Y2. Entonces digo para X pues va a ser X1 más X2 sobre 2. X1 para nosotros es 6 más X2 para nosotros es menos 2 sobre 2. Esto va a ser igual a 6 menos 2 sobre 2. Así que la abscisa va a ser 6 menos 2 es 4 sobre 2 y esto es 2. Para la Y va a ser algo similar. Sería Y1 más Y2 sobre 2. Entonces Y1 para nosotros sería 8 más Y2 que serían 4 sobre 2. 8 más 4, ¿cuántos muchachos? 6. Ah no, sí, claro. Pero 8 más 4, 12. 12 entre 2, 6. Quiere decir que el punto 1 va a ser de coordenadas 2,6. Entonces yo por acá voy a ubicar el segmento AB su punto medio que es 2,6. Vamos a decir que sea aquí 2,6. No me va a salir, eh, quedamos. Pero vamos a decir que aquí sea su punto medio. Sí, o sea, esta distancia es esta distancia. ¿Sale? Sería su punto medio, ¿se entendió? Sí. Ok, luego entonces vamos a encontrar nosotros el punto medio del segmento BC. Punto medio. Entonces decimos, punto medio del segmento BC. Vuelvo a anotar las coordenadas de B, que serían menos 2,4. Lo etiqueto de X1, Y1. Y las coordenadas de C, que serían 0, menos 4. 0, menos 4 en la etiqueta. Y entonces ya sé las fórmulas que se utilizan para calcular el punto medio, ¿vale? De un segmento. Entonces para X sería X1, que sería menos 2, más X2, que sería 0 sobre 2. Esto es menos 2 sobre 2, y quiere decir que X vale menos 1. Luego, Y para nosotros sería Y1, que sería 4, más Y2, que sería menos 4 sobre 2. Entonces aquí serían 4 menos 4, ¿ah? Sobre 2, y serían 0 sobre 2. ¿Y cuánto es 0 sobre 2, muchachos? 0. Bueno, quiere decir que el punto P subíndice 2 serían de coordenadas menos 1, 0. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Vaya verificando que no me equivoque, por favor. Entonces, el punto medio de BC sería menos 1, 0. O sea, sería aquí. En teoría sería este, P subíndice 2. Ajá, ahí está. Luego entonces voy a calcular AC, el punto medio. Vamos a calcular el punto medio del segmento AC. Entonces, A para nosotros tiene de coordenadas 6,8, que sería X1, Y1. Y C, que tiene de coordenadas 0, menos 4, que sería X2, Y2. Vayan verificando que no me equivoqué en nada, muchachos. Por favor, no me dejen avanzar. Luego, entonces, X1 serían 6, más X2, que serían 0 sobre 2. Entonces, me darían 6 sobre 2 y 6 sobre 2, pues serían 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Luego vamos a calcular Y. Y para nosotros sería Y1, que sería 8, más Y2, que sería menos 4 sobre 2. Entonces, sería 8 menos 4 sobre 2. Y serían 4 entre 2. ¿Cuánto entre 2, muchachos? Entonces, quiere decir que el punto P subíndice 3, que sería el punto medio del segmento AC, tendría de coordenadas 3,2. Entonces, 3,2 en mi figura, pues vamos a ver, pues si aquí es 6, vamos a decir 3,2. Y además vamos a hacer más o menos la mitad. Vamos a decir que por aquí sea. Aquí sería P subíndice 3. Entonces, ahora lo que yo tendría que hacer es calcular las perpendiculares de cada uno de los lados del triángulo y que pase por su punto medio que acabamos de calcular. ¿Se entiende? Entonces, a ver, a ver, a ver, lo voy a hacer con las 6 cuadras. Digo, que no me va a salir porque lo hice en todo día puro físico. O sea, no lo hice exactamente como el otro. Entonces, una, la perpendicular, sería aquí, sería una mediatriz. Otra mediatriz, pues sería aquí. Y otra mediatriz, pues sería aquí. Mira, creo que este me quedó mejor que el anterior. ¿Ve? A puro físico. A veces me sale, a veces no. Entonces, aquí, ahora, entonces lo que se trata es de encontrar cuáles son las ecuaciones de cada una de las mediatrices en la forma AX más BY más E igual a cero y las coordenadas del circuncentro. Las coordenadas del circuncentro tienen X, Y. Eso es lo que hay que hacer. ¿Se entiende, muchachos? Entonces, ahora, lo que vamos a hacer va a ser encontrar la mediatriz que pasa la mediatriz que pasa por el punto 1 y que es perpendicular a AB. ¿Se entiende? Vamos a encontrar esta mediatriz. ¿Sí se quedó claro? Sí. Ok, entonces vamos a poner la mediatriz del segmento AB para que entendamos. Entonces, vamos a encontrar la mediatriz del segmento AB. Entonces, para ello yo tengo el punto medio que sería de coordenadas 2,6 2,6 lo etiqueto de X1, Y1 y ahora lo que yo tengo que hacer es encontrar la pendiente de esta recta del segmento AB. Tengo que encontrar la pendiente. A ver, entonces vamos a encontrar aquí la pendiente. Entonces, nos faltan encontrar las pendientes en cada uno de los lados del triángulo. Ajá. Entonces, para encontrar la pendiente del segmento AB ya quedamos que es pendiente del segmento AB es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces ya tengo etiquetados y entonces digo Y2 ¿cuánto vale? 4 menos Y1 ¿cuánto vale? 8 sobre X2 ¿cuánto vale? menos 2 menos X1 ¿cuánto vale? 6 ¿cuánto vale? Entonces aquí sería menos 4 sobre menos 8 entonces quiere decir que la pendiente del segmento AB vendría siendo ajá para nosotros aquí menos entre menos es más entonces serían 4 octavos y luego le saco cuarta a 4 y es 1 le saco cuarta a 8 8 entre 4 es 2 esto implica que la pendiente perpendicular del segmento AB quedamos que ¿cuál era la condición de perpendicularidad entre dos rectas muchachos? ¿cuál era? ¿alguien sabe? la condición de perpendicularidad entre dos rectas es que sus pendientes sean recíprocamente negativas ¿qué quiere decir eso? quiere decir que si yo tengo 1 sobre 2 quiere decir que tengo que voltear estos dos así recíproco o sea sería 2 sobre 1 si aquí es positivo aquí es negativo pero nosotros vamos a poner 2 sobre 1 sino simplemente lo dejamos como menos 2 la perpendicularidad entonces yo ya sé que la pendiente del segmento AB vale un medio o sea de este segmento su pendiente vale un medio y la perpendicular porque necesito una una pendiente perpendicular que sería la de esta primer mediatriz es de menos 2 ¿vale? entonces voy a tomar el punto medio que acabo de encontrar que es P sub iniciador 1 que es 2,6 y su perpendicular ¿sale? entonces aquí le voy a poner punto y coma y su perpendicular es menos 2 entonces voy a ocupar la ecuación de punto pendiente de la recta y esa es Y menos Y1 es igual a la pendiente perpendicular por X menos X1 así que entonces sería Y menos Y1 ¿cuánto vale? 6 pendiente perpendicular menos 2 por X ¿cuánto vale X? digo no sabemos es X menos X1 ¿cuánto vale? 2 entonces sería Y menos 6 es igual este por este es menos 2X y este por este sería más 4 como a mí me interesa la X positiva y no negativa razón por la cual estos dos términos los voy a pasar para acá con signos contrarios simplifico y ya encontré la primer mediatriz entonces al pasarlo por acá sería 2X positivo luego sería más Y luego sería menos 6 este es más 4 lo paso para acá que sería menos 4 es igual a 0 entonces me quedaría 2X más Y menos 6 menos 4 sería menos 10 igual a 0 esta esta que acabamos de encontrar es la primera mediatriz eso que acabamos de encontrar es la primera mediatriz que sería 2X 2X ¿qué? más Y aquí estamos entonces esta sería 2X más Y menos 10 es igual a 0 si es más Y sí ahí está ¿alguna duda? ¿dudas muchachos? ahora vamos a encontrar la siguiente mediatriz entonces mediatriz del segmento BC entonces mediatriz del segmento BC entonces para el segmento BC BC yo tengo P subíndice 2 entonces voy a poner aquí P subíndice 2 P subíndice 2 tiene de coordenadas menos 1 o más 0 sería menos 1 o más 0 y me falta encontrar su pendiente perpendicular pues para encontrar la pendiente debo encontrar primeramente la pendiente de BC para encontrar la pendiente de BC pues ya sabemos es esta misma fórmula y sería Y2 ¿cuánto sería Y2? menos 4 menos Y1 que sería 4 sobre X2 que sería 0 menos X1 que sería menos 2 esto es menos 8 sobre más 2 entonces la pendiente de BC sería para nosotros menos 8 entre 2 es 4 quiere decir que la pendiente perpendicular a dicho segmento ¿cómo quedaría muchachos? ¿cómo quedaría? la pendiente si la pendiente es menos 4 ¿cuál sería su perpendicular? un cuarto un cuarto positivo ¿verdad? abajo del 4 hay un 1 entonces si hacemos el recíproco sería 1 sobre 4 y como aquí es menos pues aquí es más entonces sería un cuarto positivo la pendiente perpendicular del segmento BC volvemos a ocupar la misma fórmula que sería Y menos Y1 igual a la pendiente perpendicular por X menos X1 y sustituimos datos ¿no? este es X1 y este es Y1 entonces sería Y menos Y1 que sería 0 es igual a pendiente perpendicular por X menos X1 sería menos 1 entonces sería Y aquí 0 pues ya no hay problema sería un cuarto por X más 1 este 4 está dividiendo lo paso multiplicando entonces sería 4Y al primer miembro que multiplica 1 por X más 1 y 1 por X más 1 pues me da X más 1 sería 4Y es igual a X más 1 como la X ya la tengo positiva entonces este 4Y lo paso para acá al segundo miembro de la igualdad con signo contrario entonces sería X menos 4Y más 1 igual a 0 esta sería mi segunda mediatriz que sería entonces X menos 4 X ¿cómo quedó? X menos 4Y que sería esta la de BC ¿no? otra vez díctenmela por favor más 1 más 1 igual a 0 ya tengo la segunda mediatriz me falta la tercera mediatriz que pasa por el punto 3 y que es perpendicular al segmento AC entonces para ello lo que vamos a hacer primeramente es calcular la pendiente de AC entonces la pendiente del segmento AC es Y2 ¿cuánto vale Y2? menos 4 menos Y1 que sería 8 sobre X2 que sería 0 menos X1 que es 6 entonces menos 8 menos 4 le da menos 12 sobre menos 6 menos entre menos es más 12 entre 6 muchachos 2 quiere decir que la pendiente perpendicular ¿cómo me quedaría? muchachos ¿cuánto quedaría por donde? menos 1 medio exactamente muy bien menos 1 medio pues sí porque abajo de este está un 2 hay un 1 que diga entonces al voltearlo sería 1 medio y como aquí es positivo pasa a negativo entonces porque sus pendientes son recíprocamente negativas entonces vamos a encontrar por acá la mediatriz del segmento ¿qué? ¿cómo le pusimos acá? muchachos AC exacto la mediatriz del segmento AC para ahí entonces tenemos el punto P subí c3 de coordenadas muchachos que es el punto medio díctenmelas no le hagan muchachos nada más es verlo aquí está bien 3 soma 2 punto medio ¿no? ahí dice ¿no? ya sé y luego dítenme su pendiente perpendicular si la está viendo ¿dicho? menos 1 medio ¿no se equivocaron? no entonces sería aquí Y menos Y1 es igual a pendiente perpendicular por X menos X1 entonces sería Y menos Y1 que sería 2 pendiente perpendicular menos 1 medio por X menos X1 que serían 3 ahora este 2 se está dividiendo al menos 1 lo paso para acá multiplicando ¿verdad? el menos 1 ahí se queda con todo el subsigno luego para simplificar paréntesis pues multiplicamos paréntesis ¿verdad? este por este sería 2Y este por este sería menos 4 este es 4 este por este sería menos X y este por este sería más 3 como la X me salió negativa entonces estos dos términos los voy a pasar para acá el primer miembro de la igualdad con operaciones contrarias signos contrarios entonces sería X más 2Y menos 4 menos 3 igual a 0 entonces sería X más 2Y menos 7 igual a 0 esta es mi esta es mi tercera mediatriz ¿si se entendió mucho? si esta es mi tercera mediatriz entonces dictenme la X más 2Y menos 7 igual a 0 otra vez ¿se la grabaron? X más 2Y menos 7 igual a 0 exacto pero ahí todavía no termina mi problema ya encontré las 3 mediatrices ahora lo que hay que hacer es encontrar las coordenadas del circuncentro y el circuncentro como sabes pues tiene de coordenadas X coma Y ¿estás de acuerdo? entonces ¿qué es lo que se te ocurre hacer para encontrar las coordenadas del circuncentro chicas? ¿no? ¿esa qué? sumarlas ¿no? ¿qué otra cosa se te ocurre? ¿me di? pues no porque no porque no es ahí todo el peo ¿no? entonces nosotros tenemos 3 ecuaciones mira esta sería la ecuación 1 la primera mediatriz la ecuación 2 segunda mediatriz y la ecuación 3 tercera mediatriz ¿cuántas incógnitas tienes? 3 ¿eh? 2 2 ¿cuál es 3? 2 2 nada más si tú ves aquí en la primera ecuación en la primera mediatriz nada más ves a la X y a la Y ¿dónde está la Z? o ¿dónde está la otra incógnita o variable ¿dónde está? ¿no? ¿verdad? nada más son 2 entonces como tienes 2 incógnitas ¿cuántas ecuaciones necesitas al menos? 2 2 ¿y cuántas ecuaciones tengo? 3 entonces vamos a elegir 2 ecuaciones las más sencillas y las resolvemos por algún método ¿se entiende? de solución que aprendimos en cuarto de prepa entonces pues yo voy a tomar pues la esa la mediatriz AB y la mediatriz BC ¿sale? entonces la primera mediatriz ¿qué sería? bueno vamos a cálculo vamos a ponerle aquí cálculo de las coordenadas del circuncentro y vamos a tomar la primera mediatriz que es 2X ¿qué más? más Y menos 10 igual a 0 ¿no? la vamos a llamar ecuación 1 y luego la ecuación 2 sería X menos 4Y más 1 igual a 0 sería la ecuación 2 poniéndolo entonces por sustitución vamos a decir despejando despejando a X de la ecuación 2 tendríamos que X es igual este menos 4Y lo paso para acá con signo contrario al segundo miembro de la igualdad y el más 1 también al segundo miembro de la igualdad con signo contrario y le llamamos ecuación 3 luego vamos a decir sustituyendo la ecuación 3 en la ecuación 1 tendríamos 2 que multiplica X pero X vale 4Y menos 1 ¿ajá? más Y menos 10 igual a 0 entonces multiplicamos 2 por 4Y son 8Y 2 por menos 1 serían menos 2 más Y menos 10 igual a 0 y luego 8Y más 1Y me da 9Y menos 2 menos 10 serían menos 12 igual a 0 y de aquí despejando tendríamos que Y es igual a 12 sobre 9 porque este pasa para acá con signo contrario que sería más 12 luego este 9 que está multiplicando pasa dividiendo así que Y va a ser igual a 12 entre 9 bueno sacamos tercera de 12 ¿no? tercera de 12 muchachos 12 entre 3 4 y 9 entre 3 3 entonces esta sería la ordenada del circuncentro ahora vamos a decir sustituyendo sustituyendo Y en la ecuación 3 para encontrar la abscisa en la ecuación 3 tendríamos que X es igual a 4 por Y pero Y vale 4 tercios 4 tercios menos 1 entonces X es igual abajo de este 4 está el 1 4 por 4 son 16 1 por 3 son 3 menos 1 abajo de este 1 está la unidad así que X es igual a 1 por 16 son 16 y luego este menos es este menos y luego 3 por 1 3 y luego 3 por 1 son 3 y luego a 16 le quito 3 sobre 3 esta sería la abscisa ¿verdad? entonces quiere decir que el circuncentro tiene de coordenadas 13,3 coma 4 tercios ajá estas serían las coordenadas del circuncentro son positivas y si no me equivoqué en nada las coordenadas del circuncentro estarían por acá y si son 13 tercios coma 4 tercios esta mal no es aquí es más abajo lo que pasa es que lo hice no lo hice con medidas exactas o sea bien ¿se entiende? sino nada más lo hice al tanteo el dibujo entonces no corresponde el circuncentro debe estar un poquito más abajo ¿tienes alguna duda? no ahora vamos a hacer la geometría de las mediatrices y el circuncentro de los vértices de este teángulo ajá entonces aquí ya obtuvimos las ecuaciones de las mediatrices aquí están y las coordenadas del circuncentro ya tenemos puesto el triángulo ajá en el plano cartesiano y obviamente debemos encontrar los puntos medios de cada lado del triángulo y aquí los observamos que están con P subince uno P subince dos y P subince tres pues para encontrar las mediatrices es simplemente trazar las perpendiculares rectas perpendiculares y que pasan por cada uno de los puntos medios del triángulo así que voy a empezar por P subince uno entonces voy a apoyar la escuadra de sesenta es de apoyo la de cuarenta y cinco grados va exactamente al ras de AB y hay que y la batimos la batimos noventa grados la de cuarenta y cinco ajá acuérdate que la de sesenta es de apoyo no se mueve y aquí ya son ya es noventa grados ya es perpendicular esta sería la primera mediatriz ajá la segunda mediatriz pues está en el segmento BC entonces lo que volvemos a hacer otra vez ponemos el lado más grande de la escuadra de cuarenta y cinco al ras del lado BC la de sesenta grados es de apoyo y la de cuarenta y cinco la batimos y entonces tiene que pasar exactamente por aquí esta sería la segunda mediatriz la tercera mediatriz es en el punto P subíndice tres entonces pues ya sabemos otra vez ¿verdad? sería la escuadra de cuarenta y cinco el lado más grande al ras del segmento AC luego abatimos la de cuarenta y cinco y que pase aquí por P subíndice tres ¿no? ahí está entonces aquí nosotros vamos a obtener el punto de intersección de las tres mediatrices sería el circuncentro ¿y qué coincide? ¿no? porque aquí tenemos trece cuartos corresponde exactamente aquí trece cuartos y cuatro tercios corresponde aquí en Y ¿ja? y esta sería la geometría ¿ja? eh... ¿cómo van ustedes muchachos? bien bien a ver vamos a ver qué hicieron ¿tienen alguna duda muchachos? no ¿tienen duda? no no Gracias por ver el video.